Salmo 25 Versículo 14 Salmo 25 Tengo que encontrarlo Versículo 14 Dice La comunión íntima de Jehová es con los que le temen ¿Con quién comparte usted sus secretos? ¿Con conocidos? ¿Amigos íntimos? Con amigos íntimos Déjeme decirle algo Usted me puede conocer a mí Como el predicador John Bevere Algunos me conocen como John Bevere el autor Pero hay una mujer Que me conoce como John Bevere su amante John Bevere padre John Bevere esposo John Bevere amigo Esa es mi esposa Ella me conoce íntimamente Permítanme decir esto Dios nos está diciendo aquí en forma literal Que Él comparte sus secretos Con aquellos que le temen Otra traducción dice La amistad con el Señor Está reservada para aquellos que le temen En el Antiguo Testamento Vemos dos hombres que fueron llamados amigos de Dios No quiere decir que no habían otros Significa que la vida de ellos Ejemplifica en forma perfecta El temor al Señor Esos fueron Abraham y Moisés Abraham fue llamado el amigo de Dios ¿Por qué? Porque cuando Dios le pidió a Abraham Su hijo Isaac Leí esto hoy La Biblia dice que muy tempranito por la mañana A la mañana siguiente Abraham salió Para ir tres días de camino Para sacrificar la cosa más importante en su vida ¿Por qué? Porque él temía a Dios Cuando subió a la cumbre de la montaña Y levantó ese cuchillo El ángel del Señor dijo Detén tu mano Abraham Porque ahora sé que temes a Dios Has temblado a la palabra de Dios Porque tú sin ninguna explicación Estabas dispuesto a obedecer Ahora si vemos a Abraham Dios desciende y dice Debo yo destruir a Sodoma y Gomorra Antes de hablar primero con Abraham Y el Señor realmente habla de sus planes con Abraham Y le permite a Abraham influir en su decisión El sobrino de Abraham era Lot Y Lot es atraído al mundo Y Lot comienza acampando en las llanuras ahí de Sodoma Pero pocos capítulos más adelante Él tiene una casa ahora dentro de la ciudad Ha sido atraído a la ciudad Lo triste es que Sodoma y Gomorra Iban a ser arrasadas de la tierra Sodoma no lo sabía Gomorra no lo sabía Esto es lo que es realmente temeroso Lot tampoco lo sabía Y Abraham ya sabía lo que Dios iba a hacer Antes de que él decidiera hacerlo Aquí está Lot Que es un tipo del creyente carnal Que no teme a Dios Un creyente mundano Y él ni sabe que el juicio de Dios Viene sobre esa ciudad Dentro de 24 horas Por la intercesión de Abraham Dos ángeles de misericordia Llegaron para sacarlo de la ciudad Abraham era el amigo de Dios Cuando Abraham levantó ese cuchillo Para sacrificar a su hijo Isaac El ángel le dijo Detén tu mano Ahora sé que temes a Dios Abraham levantó sus ojos Vio al cordero Que estaba ahí enredado Jehová Jiré Que significa Jehová proveedor Ningún hombre lo había conocido Como Jehová Jiré Mi esposa me conoce como amigo Me conoce como papá Usted no Abraham conoció a Dios Como Jehová Jiré Nadie antes le había conocido así Moisés conocía sus caminos Permítame concluir con esto Jesús dice en el Nuevo Testamento Vosotros sois mis amigos Si, si hay una condición Eres mis amigos Si me obedecéis Si temen a Dios Ese es el comienzo De una relación íntima Ahí es donde Dios revela Su naturaleza Y cuando Él revela Su naturaleza Nosotros nos enamoramos Apasionadamente de Él Porque como vas a amar A alguien que no Realmente no conoces Porque el comienzo De conocer a Dios Es el comienzo Del temor a Dios Hay personas que aman A las figuras célebres A los actores de cine A los atletas Pero no los conocen Si conocieran A la persona verdadera Tal vez no les gustaría Cuando usted conoce a Dios Usted se enamora con Él El temor al Señor Es la llave A esa relación